Vive feliz, no seas así, vive a mi lado pa' no sufrir, en mi casita tú tienes todo, amor sincero te entrego yo. Te vas y vienes de mi casita, que es lo que tienes, no seas malita, bien lo sabes, que es muy chiquita, pero es bonito, mi pacalito. Vive feliz, no seas así, vive a mi lado pa' no sufrir, en mi casita tú tienes todo, amor sincero te entrego yo. Música Te vas y vienes de mi casita, que es lo que tienes, no seas malita, bien lo sabes, que es muy chiquita, pero es bonito, mi pacalito. Vive feliz, no seas así, vive a mi lado pa' no sufrir, en mi casita tú tienes todo, amor sincero te entrego yo. Música 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 Música